El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha recibido alrededor de 336 denuncias que vinculan a operadores de justicia como causantes del desplazamiento forzado, según informó Elsie Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADE. Desde el 2016 hasta el 2024, mayo del 2024, tenemos un porcentaje de 336 quejas que están vinculadas y que denuncian a operadores de justicia como causantes de poner en riesgo o causar el desplazamiento forzado de personas. Vladimir Lario, representante de Ayuda en Acción, afirmó que esta situación representa un flagelo más para Honduras, ya que la protección para quienes migran forzadamente y regresan al país queda en suspenso. Hay que entender que sí hay ciertas capacidades e instituciones en estas localidades, colonias, sectores, municipios, que pueden brindar ciertos servicios tanto de protección como de reintegración. Por su parte, Marcelo Villalbir, director técnico de Migración y Juventud de USAID, señaló que aunque los hondureños se van del país por diversos factores, en su retorno deben recibir protección y estabilidad de vida. Encontramos personas que están sufriendo desplazamiento forzado, desplazamiento interno, por diferentes factores, pues que primeramente lo hicieron migrar, pero al retornar al país también ese evento está vivo, entonces hay que darle protección. Entonces nosotros remitimos a las entidades que dan protección a este tipo de personas con estas condiciones. Según el CONADE, los policías y militares, entre otros agresores o responsables, están poniendo en riesgo a personas que se vuelven víctimas de desplazamiento forzado en el país. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz, les informó Melvin Rápalo.